El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley que modifica y ediciona artículos a la Ley 1 del 2001 sobre medicamentos y otros productos para la salud humana. En total fueron aprobadas 32 modificaciones para terminar con los obstáculos y así permitir una mejor disposición y la homologación del registro sanitario. Además, se faculta al gobierno para que en cualquier momento y de manera excepcional establezca precios topes a los medicamentos. Además, instruye a la Codeco para que realice un análisis de las tendencias de los precios. Y con un aumento en la producción inició esta semana el nuevo ciclo de cosecha de tomate industrial, uno de los rubros principales de la agricultura de la península de Azuero. Este año representa una época de recuperación para los tomateros luego de años difíciles, ya que además de tener un aumento en la producción, se solventaron inconvenientes presentados con la empresa compradora durante la cosecha del año 2022. Y a partir de hoy, 15 de marzo, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, del IFARU, inicia el pago de becas a estudiantes universitarios en carreras de licenciaturas. Esto a través de la billetera electrónica conocida como Mi Wallet Nacional. Y ante los elevados índices de radiación ultravioleta publicados en los últimos días por el Instituto Meteorológico Hidrológico de Panamá, los especialistas recomiendan tomar las precauciones necesarias para evitar quemaduras y afectaciones en la salud de la piel, recordando algunas afectaciones que se pueden producir como arrugas, queratosis, lesiones premalignas, manchas y hasta cáncer, por lo que recomiendan no exposición prolongada en horarios de 9 de la mañana a 2 de la tarde.